Hoy con esta canción He venido a decirte que te quiero Que yo sin ti me muero, no me niegues tu amor Toca mi corazón Que como yo también se ha vuelto loco Y aumenta poco a poco por ti un gran amor Vaya amor Si supieras las cosas bonitas que siento por ti Cada vez que te miro, por ti yo suspiro y me siento feliz Solo Dios es testigo de este gran cariño que tengo para ti Porque sin tu amor No se volcaría Y sin tu calor Del frío moriría Es por esto que hoy Con esta canción Te canto los versos que nacen del fondo de mi corazón Ay amor Si supieras Si quita Hay amor Si supieras las cosas bonitas que siento por ti Cada vez que te miro, por ti yo suspiro y me siento feliz Solo Dios es testigo de este gran cariño que tengo para ti Porque sin tu amor Porque sin tu amor No se lo que haría Y sin tu calor De frío moriría Es por esto que hoy Con esta canción Te canto los versos que nacen del fondo de mi corazón Te canto los versos que nacen del fondo de mi corazón Te canto los versos que nacen del fondo de mi corazón Me hiciste creer Que eras mía Me mentías Pues te burlabas de mi Muy tarde cuenta me di Nunca imaginé Ser tu juego No lo niego Que fui muy tonto al pensar que me podías amar Quiera Dios que no te castigue por lo que me hiciste No deseo que te vaya mal No quiero verte triste Sé que un día sabrás Lo que se siente Si de repente Al encontrar el amor También te dice adiós Nunca imaginé Ser tu juego Ser tu juego No lo niego Que fui muy tonto al pensar que me podías amar Quiera Dios que no te castigue por lo que me hiciste No deseo no deseo No deseo que te vaya mal No quiero verte triste Sé que un día sabrás Lo que se siente Si de repente Si de repente Al encontrar el amor También te dice adiós Quiera Dios que no te castigue por lo que me hiciste No deseo no deseo No deseo que te vaya mal No quiero verte triste Quiera Dios que no te castigue por lo que me hiciste Justamente por ser como eres Justamente por ser como eres Por eso te quiero Con tus manos pequeñas Tu forma de andar Y tu pelo Con tus cejas pobladas Y ese algo de extraño que tienes Justamente por eso te quiero Por ser como eres Justamente por eso te amo Por eso te quiero Como sangre que corre en mis venas Por mis sentimientos Por tu forma de ser Yo siempre te quise Te amé y te amaré Sin remedio Justamente por ser como eres Por eso te quiero Por mirarme de lleno a los ojos Y amar mis defectos Y amar mis defectos Nunca intentes cambiar esa cara de niña que eres Y te pintes Y te pintes el pelo de rubio Nunca cambies Nunca cambies Te lo ruego Nunca dejes de ser la mujer Porque en ti lo que tengo Nunca cambies Nunca cambies Por hacerlo Así siempre te quise Así siempre te quise Te amé Que tonto fui Al no medir mis pasos Me abandoné Me abandoné En tus tibios brazos Solo seguí La luz de tus ocasos Y hoy desperté Sintiéndome Sintiéndome en pedazos Sintiéndome en pedazos Todo ese amor Que en tu piel invertí Se lo llevas dejándome así Me arrebataste Me arrebataste las fuerzas Y las ganas de vivir Me despojaste de todo Te alimentaste de mí Hoy solo queda el silencio Casi todo huele a ti Hoy solo soy un intento De aquel hombre que hubo en mí Desde que no estás aquí Ya no hay razón Para seguir el vuelo Mis alas son Pequeñas ante el cielo Solo dejaste tristeza al partir Soledad y deseos de morir Me arrebataste las fuerzas Y las ganas de vivir Me despojaste de todo Me alimentaste de mí Hoy solo queda el silencio Casi todo huele a ti Hoy solo soy un intento De aquel hombre que hubo en mí De aquel hombre que hubo en mí Desde que no estás aquí Me arrebataste las fuerzas Y me arrebataste las fuerzas Y las ganas de vivir Me despojaste de todo Que alimentaste de todo Que alimentaste de mí Hoy solo queda el silencio Creo que así todo huele a ti Hoy solo soy un intento De aquel hombre que hubo en mí Desde que no estás aquí 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 Empieza a oscurecer El día se vuelve gris No sé si va a llover Primer día sin ti Ya huele a soledad A llanto y a ansiedad ¿Cómo podré seguir hoy Que no estás aquí? Contéstame Donde quiera que estés Te fuiste hace dos días Y parece ya un mes Yo presumía ser muy hombre Pero no lleno el uniforme Me siento frágil sin tus brazos Ya lo ves Si estoy llorando No te asombres Ni por error Que digas mi nombre Juega el teléfono Y no digas Que llamé No sé con quien estés Y no quiero saber Para qué preguntarse Sé que me va a doler Contéstame Donde quiera que estés Te fuiste hace dos días Y parece ya un mes Y parece ya un mes Yo presumía ser muy hombre Pero no lleno el uniforme Me siento frágil Me siento frágil sin tus brazos Ya lo ves Si estoy llorando No te asombres Ni por error Que digas mi nombre Juega el teléfono Y no digas Que llamé Me siento frágil sin tus brazos Dices que nada sientes por mí Y que me vas a dejar Que ya no soy en tu vida Tu mayor felicidad Siento decir que con este adiós Mucho voy a sufrir Y aunque yo soy el culpable No quiero dejarte ir Sin tu amor Me voy a perder en la tristeza Sin tu amor No sé qué será de mí insistir Porque tú Solo tú Con tu ternura Me diste al conocer El tiempo nuevo El que hoy se me derrumba Pues te quiero ¿Cómo poder luchar por tu amor? Si ya todo lo perdí Me está doliendo en el alma Tener que seguir sin ti Sin tu amor Me voy a perder en la tristeza Sin tu amor No sé qué será de mí insistir No sé qué será de mí insistir Porque tú Porque tú Solo tú Con tu ternura Me diste al conocer Un mundo nuevo El que hoy se me derrumba Pues te quiero No sé qué será de mí insistir No quieres verme más No estás segura de mis sentimientos Yo no puedo evitar Que me provoques malos pensamientos No es culpa mía que tú seas tan sensual El sol se oculta La noche empieza con un lento y suave Beso que tú me das Cuando comienzo a desinudarte Lentamente cada vez un poco más Y esta noche lo haremos una y otra vez Lento y suave como tú sabes Y esta noche lo haremos una y otra vez Suave y suave y házmelo Te vuelves a besar Y siento un fuego que me quema adentro Cuando sin avisar Pones tu cuerpo en movimiento Subiendo el ritmo cada vez un poco más Nos vamos a quemar Y nuestro amor tiende a sintetizarse En una estrella fugaz Que surca el cielo antes de escaparse A ese lugar en el que vamos a explotar Tú y yo Y esta noche lo haremos una y otra vez Lento y suave como tú sabes Esta noche lo haremos una y otra vez Suave y suave y házmelo Y esta noche lo haremos una y otra vez Lento y suave como tú sabes Y esta noche lo haremos una y otra vez Suave y suave y házmelo Lento y suave y házmelo Lento y suave y házmelo El amor que yo te tengo Es para siempre Yo no derrocho nada Solo Dios, solo la muerte Si me duermo estoy soñando Con tus besos Y cuando me despierto Tuyo es mi pensamiento Yo no puedo arrancarte De mi mente Tú eres mi mañana Y mi presente Para toda la vida A tu lado quiero estar Para toda la vida Para amarte Para amarte hasta el final Si existe vida en el más allá Yo te prometo Yo te prometo que haré de más Yo te prometo que haré de más Este amor es algo eterno Para toda la vida Para toda la vida Si me duermo Si me duermo estoy soñando Con tus besos Y cuando me despierto Tuyo es mi pensamiento Tuyo es mi pensamiento Yo te prometo que haré de más Yo te prometo que haré de más Este amor es algo eterno Para toda la vida Yo te prometo que haré de más Yo te prometo que haré de más Pues no pude evitar Mi llanto contener Finalmente entendí Que el amor que te di No te fue suficiente Que me dolió Que me dejaras Es muy cierto Jamás supiste valorar Mis sentimientos Y como yo era pobre No te importo Por eso me dejaste Recuérdalo Hoy que quieres volver Nada ya puedo hacer Es demasiado tarde Hoy que me sobra el dinero Has vuelto otra vez de nuevo Dices que no me olvidaste Que marciarte Fue un error La verdad siendo sincero Yo de ti ya nada quiero Solo te importa el dinero Ya no creo Más en fin Será mucho mejor Que te olvides de mí De una vez para siempre ¡Vaya gol! Que me dolió Que me dolió Que me dejaras Es muy cierto Jamás supiste valorar Mis sentimientos Y como yo era pobre Y como yo era pobre No te importo Por eso me dejaste Recuérdalo Hoy que me dolió Hoy que me dolió Hoy que quieres volver Será mucho mejor Que te olvides de mí De una vez para siempre De una vez para siempre Quisiera que no fuera verdad Lo que me dolió Lo que ahora estoy viviendo Que fuera un mal sueño Hoy despertar Sabiendo que aún te tengo Ay si yo pudiera Echar el tiempo atrás Para no haberte conocido Y evitar Este dolor que ahoga Mi corazón Y me deja sin aliento Me está doliendo el alma Como te estoy queriendo Y tú estás feliz al lado de él Y yo sin ti muriendo Ay si yo pudiera Echar el tiempo atrás Para no haberte conocido Para no haberte conocido Y evitar Este dolor que ahoga Mi corazón Y me deja sin aliento Me está doliendo Me está doliendo el alma Y yo sin aliento Y tú estás feliz al lado de él Y yo sin ti muriendo De amor De amor por ti Y yo sin ti muriendo 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 Nos fuimos Nos fuimos a enamorar Esa mujer de la misma manera Pagamos Los dos igual Querido amigo Hoy será nuestro infierno Tratémosla de olvidar Y perdonarla sin resentimientos Sufrimos del mismo mal Por la mujer que tú y yo más queremos Nos fuimos a enamorar De esa mujer de la misma manera Pagamos los dos igual Querido amigo, hoy será nuestro infierno Tratémosla de olvidar Y perdonarla sin resentimientos Sufrimos del mismo mal Que me dejarás No me quieres ver Que me dejarás Yo no entiendo bien Y es verdad que yo Yo te descuidé Pero no hay razón Para terminar Que tengas otro corazón Que te ame más que yo Lo dudo Que alguien te trate como yo Con tanta devoción Lo dudo Y no es que sin esta vanidad Pudiera suceder Pero lo dudo Y es verdad que yo Yo te descuidé Pero no hay razón Pero no hay razón Para terminar Que tengas otro corazón Que te ame más que yo Lo dudo Que alguien te trate como yo Con tanta devoción Con tanta devoción Lo dudo Y no es que sin esta vanidad Pudiera suceder Pero lo dudo Y no es que sin esta vanidad Pudiera suceder Pero lo dudo Que te ame más que yo Está bien Reconozco aquí Que el que ha perdido A fin de cuentas He sido yo Porque tú No me diste más Que una vil migaja De lo que tienes De corazón Yo sí Me di completamente Pensé Que tú lo hacías igual Qué mal Que sólo fui al juguete De tu capricho Y vanidad Pero sé Que el día llegará En que pueda echar Todos tus recuerdos A un ataúd Y enterrar Esta decepción Pues yo creo Que siempre Voy a encontrar A gente como tú Que va Mentira Tras mentira Que no Le importa Ser un mal Que lleva Siempre el alma fría Lejana De saber Amar Marca en tu lista El acierto Que tienes Conmigo Para que puedas Así presumir De tu récord Perfecto Pero si un día Te flechas El amor Quiero ser El testigo Para mirar Si te hacen Cortar Una flor De tu huerto Pero sé Que el día Llegará En que pueda Echar Todos tus recuerdos A un ataúd Y enterrar Esta decepción Pues yo creo Que siempre Voy a encontrar A gente como tú Que va Mentira Tras mentira Que no Le importa Ser un mal Que lleva Siempre el alma fría Lejana De saber Amar Marca en tu lista El acierto Que tienes Conmigo Para que puedas Así presumir De tu récord Perfecto Pero si un día Te flechas El amor Quiero ser El testigo Para mirar Si te hacen Cortar Una flor De tu huerto Yo quiero ver Si te hacen Cortar Una flor De tu huerto Dios me dio Un corazón De papel Que lo rompe Cualquier sentimiento La traición Que tú me hiciste ayer Me ha dejado Un dolor Muy adentro Dios me dio Un corazón De papel Que lo rompe Que lo rompe Cualquier sentimiento La traición Que tú me hiciste ayer Me ha dejado Un dolor Muy adentro Fuiste reina Fuiste reina De mi corazón Tu bien sabes Que no estoy mintiendo La corona Ya se te acabó Y ahora quieres Que te ame De nuevo Y hoy regresas En busca De amor Y aunque quiera Yo amarte No puedo Porque aquel Corazón De papel Mil pedazos Lo hiciste En el suelo Y hoy que buscas Este corazón Ya no está Se lo ha llevado El viento Bien recuerdo Cuando te adoré La verdad Que yo a ti No te entiendo Buscas hoy Lo que perdiste Ayer Ya no estás Se acabó Tu pendiente Y hoy regresas En busca De amor Y aunque quiera Yo amarte No puedo Porque aquel Corazón De papel Mil pedazos Lo hiciste En el suelo Y hoy que buscas Este corazón Ya no estás Se lo ha llevado El viento El viento No estás No estás Qué difíciles se ponen las cosas cuando te enamoras Más difícil es decir que te quiero y tú solo me ignoras El bailar contigo en aquella noche y llevarte a tu casa en mi coche Lo encadenó a ti, me enamoré de ti Y después de no sé cuántas llamadas que no has contestado Y después de veintitantos mensajes que he dejado grabados Decidí escribirte una canción para ver si pones atención Y hacer que me quieras como yo Pero si hasta un sordo escucharía cuando grito que te quiero Hasta un ciego me vería cuando lloro y te recuerdo Pero si hasta un mudo cantaría conmigo y me ayudaría A lograr que tú escucharas que por ti yo moriría Y después de no sé cuántas llamadas que no has contestado Y después de veintitantos mensajes que he dejado grabados Decidí escribirte una canción para ver si pones atención Y hacer que me quieras como yo Pero si hasta un sordo escucharía cuando grito que te quiero Hasta un ciego me vería cuando lloro y te recuerdo Pero si hasta un mudo cantaría conmigo y me ayudaría A lograr que tú escucharas que por ti yo moriría ¡Gracias por ver si pones atención! Música Porque extraño tu dulce mirada Porque sé que sin ti no soy nada Porque vivo mis días soñando Que comparto contigo mi almohada Necesito que leas mis ojos Y descubres lo que estoy sintiendo No serás un amor pasajero Lo que siento por ti es sincero Por eso desde hoy No puedo seguir como amigo Te confieso que estoy como un tonto De ti enamorado Por eso desde hoy No puedo seguir como amigo Cada vez que no estoy cerca tuyo Me encuentro perdido Como en el centro De un huracán Yo, yo no puedo vivir Yo no quiero seguir Sin tener tu amor Yo, yo no puedo vivir Yo no quiero seguir Sin tener tu amor Porque sé que no hay otra en mi vida Que me pueda importar más que tú Te prometo que voy a quererte Sin engaños Y a plenitud Por eso desde hoy No puedo seguir como amigo Te confieso que estoy como un tonto De ti enamorado Por eso desde hoy No puedo seguir como amigo Cada vez que no estoy cerca tuyo Yo me encuentro perdido Como en el centro De un huracán No, yo no puedo seguir Siendo solo tu amigo No, yo no puedo seguir Siendo solo tu amigo No, yo no puedo seguir Siendo solo tu amigo No, yo no puedo seguir Siendo solo tu amigo No, yo no puedo seguir No, yo no puedo seguir Se fue, como se va la tarde Así, como se oculta el sol Se fue, cansada de aguantarme Le di, tristeza y dolor A donde vaya, ojalá que siempre encuentre la felicidad Fue mi ala falla, y ahora me duele el alma y tengo que aguantar Se fue, la que me quiso tanto Se fue, la que no supe amar Y hoy, aunque me bañen llanto Jamás a mí regresarán ¡Gracias! A donde vaya, ojalá que siempre encuentre la felicidad Fue mi ala falla, y ahora me duele el alma y tengo que aguantar Se fue, la que me daba todo Se fue, la que no supe amar Perdí un corazón de oro Jamás a mí regresarán ¡Gracias! 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 En el pasado mar de la vida Seguir extrañándolo ¿Para qué callar lo que sentimos? ¿Para qué vivir en la sombra? Si nuestro amor Está que se desvuelva ¿Para qué seguir engañándolo? ¿Para qué tener que fingir? Si en verdad los dos nos amamos Y juntos queremos vivir ¿Para qué seguir ocultándolo? ¿Para qué negarlo y esconderlo? ¿Para qué continuar indiferentes? Si a nuestro amor Ya nada lo detiene Dile, dile, dile Dile que me quieres Y dile que en tu vida Soy a quien prefieres Dile, dile, dile Dile que te quiero Y dile que por ti Voy al mundo entero Dile, dile, dile Dile que me quieres Y dile que en tu vida Soy a quien prefieres Dile, 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 dile Dile que te quiero Y dile que por ti Doy al mundo entero ¿Para qué seguir engañándolo? ¿Para qué tener que fingir? ¿Para qué tener que fingir? ¿Para qué continuar indiferentes? Si a nuestro amor Ya nada lo detiene Dile, 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 dile Dile que me quieres Y dile que en tu vida Soy a quien prefieres Dile, dile, dile Dile que te quiero Y dile que por ti Voy al mundo entero Dile, 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 dile Dile, dile, dile Dile que me quieres Y dile que en tu vida Soy a quien prefieres Dile, dile, dile Dile que te quiero Y dile que por ti Voy al mundo entero Dile, 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 dile Dile, dile, dile Dile que me quieres Y dile que en tu vida Soy a quien prefieres Dile, 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 dile Dile que te quiero Y dile que por ti Voy al mundo entero